Muy buenas, muchas gracias por esta oportunidad, saludarles a ustedes, saludarles a su noble equipo de trabajo en los estudios y al noble pueblo del Valle de Sensenti y del departamento de Ocotepec, que ya está donde trasciende la señal de TV San Marcos, un medio innovador y beligerante, orgullosamente sanmarqueño. En efecto, la semana anterior nos trasladamos a la ciudad de Tegucigalpa, a un evento que estaba programado para la firma de un convenio entre el gobierno de Japón, el gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAC, y pues nuestra modesta organización, Adebas también, siendo presente, para poder movilizar recursos que provienen de la donación de los contribuyentes del pueblo del Japón, para poder innovar con tecnología y poder acercar servicios técnicos para la agricultura de subsistencia. Nosotros llevamos este programa que se llama Mejoramiento de las Condiciones de Vida con Enfoque de Seguridad Alimentaria para las Comunidades del Valle de Sensenti, y está siendo financiado con fondos del programa Second Kennedy Run, que por sus siglas, en inglés es 2KR. Para nosotros es importante estar participando en esta iniciativa que promueve la movilización de recursos importantes que se van a invertir, la revitalización de nuestra apuesta institucional por defender y proteger, diseminar las semillas criollas de granos básicos, la introducción de materiales vegetativos de alto valor nutricional a la dieta de las y los hondureños en esta región, para tener una sociedad que pueda disfrutar de una mejor salud y que pueda tener acceso a otras condiciones de vida. ¿Qué día fue que realizaron este convenio? Estuvimos el miércoles anterior en la firma del convenio en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de hecho pues también se le dio cobertura por los medios nacionales a esta firma, porque es un evento modesto pero trascendente para la vida de las comunidades, en efecto nosotros solo somos movilizadores de recursos, lo que pretendemos es formar equipos técnicos muy competitivos que puedan promover, valga la redundancia, un promotorado a nivel del Valle de Sensenti, a fin de que nuestros productores puedan tener mínimamente una carta tecnológica que les permita conservar sus pequeñas parcelas, sabemos de los grandes problemas que tiene nuestra agricultura, el fraccionamiento en la tendencia de la tierra, es una situación que culturalmente se ha venido reproduciendo, y nuestros productores, la poca tierra que tienen, a veces no le dan el tratamiento adecuado, nosotros pretendemos pues que el suelo sea protegido a través de estas nuevas técnicas, y obviamente que mejoren los rendimientos de productividad. Además de esto, apoya también iniciativas de orden empresarial, para que en las comunidades se genere una dinámica de acceso a los alimentos a través del empleo y del trabajo digno, ¿verdad? Entonces, desde el miércoles para acá, ya estamos en el protocolo de iniciación de estos programas, que van a ser en todo el país, y donde nosotros pretendemos aportar una cuota de nuestra experiencia. También en esa gira pudimos visitar a los funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, para establecer un nuevo diálogo con el Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN. De hecho, nuestra agencia es socio del FOMIN, y estamos tratando de movilizar una propuesta un poco más amplia sobre desarrollo económico local también, y creemos pues que hemos dado pasos significativos para nuestras agendas en este primer semestre. Bien, esto viene a fortalecer el apoyo al sector agrícola, tanto en nuestro departamento y en todo el territorio nacional. Es lo que se pretende, tenemos que olvidarnos del paternalismo, nuestros programas están diseñados ya de una forma en la cual los subsidios no son una de las variables que se manejan. En efecto, nuestros productores tienen que entender que es a través de su trabajo y de sus inversiones que tienen que crecer. Lo único que nosotros hacemos es tratar de dirigir un trabajo más atinado que se produzca en ganancia para ellos y que pueda redistribuirse en mayores áreas de producción, con mejores técnicas también, a fin pues de que nuestros agricultores de la región puedan tener modelos eficientes de producción. Quería también aprovechar la oportunidad pues para informar que la agencia misma está bajo un proceso de reestructuración y lo que pretendemos es profesionalizar nuestros servicios a fin de que cada uno de los, valga la redundancia, de los servicios que estamos prestando sean acorde a las necesidades de nuestros productores, de los empresarios, para no perdernos en ese activismo. Hemos hecho un trabajo fuerte de reestructuración interna y pretendemos en este semestre que queda, el 2015, generar todos los cambios internos que sean necesarios, desarrollar mecanismos, técnicas e instrumentos que permitan una entrega de servicios más eficiente a la población, a fin pues de descubrir toda esa enorme demanda que existe en el departamento, en el valle, y por la cual nosotros nos debemos y hacemos nuestro mejor esfuerzo para poderle servir. ¿Cómo se logra este convenio, Nubis? Este es un proceso de gestión iniciado hace un par de años. Definitivamente hay algunas cuestiones administrativas que siempre impactan. El hecho de que cada cuatro años haya un cambio de gobierno obviamente tiene un impacto porque las instituciones se modifican. Eso es una cultura muy nuestra de los hondureños. Entonces, esos cambios en las instituciones públicas también generan atrasos en la firma de convenios. Son convenios bilaterales entre dos gobiernos, el gobierno de Japón en este caso y el nuestro, el hondureño. Y nosotros hemos venido brindando los insumos para que al final se llegue a un acuerdo de firma que permita poner en la mesa los intereses de nuestra Honduras y los intereses del pueblo de Japón por contribuir a que nuestros productores, los menos privilegiados, los que tienen menos, tengan acceso a servicios. Es algo que va quizá un poco contra la lógica porque normalmente todos los servicios técnicos van destinados o están desarrollados, perdón, para las personas que tienen cierta forma de adquirirlos. En nuestro caso nos enfocamos en fortalecer al más pequeño, al que no tiene oportunidad. Nosotros trabajamos con la base de la base de la economía. Entonces, allí, al parecer, puede ser una labor titánica y a veces los resultados cuesta verlos, pero estamos convencidos que estos son procesos que nos van a costar un tiempo, pero que al final vamos a tener los resultados deseados para esta y futuras generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!